de TDT. ¡Trafa gol! ¡Trafa gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Trafa gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Trafa gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Trafa gol! ¡Trafa gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentar el super debate del programa diferente a todos en radio y televisión. Este espacio lo emitimos de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde, tres horas de pura candela en el AM, en La Voz del Río Grande, en la ciudad de Medellín y también en el FM Canela Estéreo 87.9 y también a través de nuestras plataformas Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube Rafa Gol Linares y en nuestra emisora online www.rafagol.com Así que nos complace mucho poder estar esta noche llegando a sus hogares. Los domingos a través de Teleantioquia emociona, nos emociona mucho desde luego estar con todos ustedes recordándoles que tuvimos fútbol este fin de semana, ayer en Medellín. Ahora sí, Medellín ve a tres por uno, cayó frente al Huila, creo que le acabaron ya las excusas a Hernán Darío. Esta semana me imagino que habrá luz con respecto a la continuación o lo que va a pasar con Medellín. En cambio, el Envigado viene como una tromba, derrotó tres goles por dos a la equidad y ya está plantado ahí en el primer lugar con Atlético Nacional, va muy bien. Y Nacional mañana, mañana recibe al Río Negro, Río Negro Águilas, Río Negro, Águilas, Río Negro, van a jugar en el Atanasio Girardot a las seis de la tarde. Y bueno, y esta semana la Selección Colombia también va a jugar, va a jugar la Selección Colombia y ya por las eliminatorias, estaremos con Colombia el día jueves, juega en La Paz Bolivia. Y de estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el superdebate y desde luego, pues, quiero recordarles como dice las palabras, en esta vez es de un profeta que se llama Miqueas. Y en el capítulo 7, versículo 19, Él dice, el Señor dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, sino que los lanza a lo profundo de la mar. Sí, nosotros nos acercamos, los lanza a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Hoy necesita la humanidad arrepentirse, a acercarse a Dios, pedir perdón, porque es la única manera, cuando Dios perdona, que nos limpia y transforma y puede transformar y cambiar la historia de un país, de una nación, de una familia, de un hogar. Todo lo puede hacer, pero Él dice que tenemos que acercarnos a Él. Y lo más importante es que dice que lanza nuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. No dice, los voy a dejar ahí al lado de la playa, no los deja ahí a 100 metros de la playa para que vuelvan a salir a la superficie. No, no. Él los lance a lo profundo de la mar y Dios espera lo mismo de nosotros, que hagamos nosotros lo mismo, que perdonemos, olvidemos y sepultemos nuestros pecados y de las personas que nos hacen daño, que nos ofenden. Porque hay muchos que dicen, ah, es que yo perdono, pero no olvido lo que me hizo. Eso no es perdonar. Entonces tenemos que también hacer lo que Dios hace con nosotros, el ejemplo, sepultar nuestros pecados. Bueno, sí, no llene su corazón de odio, de resentimiento, de rencón, porque si ustedes no perdonan, si no, no, yo perdono, pero no olvido esa frasecita. Así son muchos, bueno. ¿Se nos ha ocurrido con esa frase? Bueno, señoras y señores, ahora sí vamos a la polémica, nos vamos al debate. Entre las personas que me llamen esta noche tenemos, vea, el producto de más placa, que son dos en uno, que ustedes los van a llevar en esta noche y tenemos los balones de rafagol y también los mus de rafagol, ahí como los ven, más placa, que es masilla y estuco plástico, acrílico para todos. Y tenemos los balones y el mus de rafagol que vamos a estar entregando esta noche entre los que llamen a nuestras líneas 232-4604 y al 018-051-5015. Así que pueden marcar y llamar esta noche para participar. La pregunta es fácil, de una vez la doy la pregunta que deben de responder. ¿Cuál es el presidente más ganador con Atlético Nacional? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el presidente más ganador con Atlético Nacional? Facilísimo. Una pista, a ver, la pista es el presidente más ganador con Nacional no va a cuesta abajo sino cuesta arriba, ya, entonces por ahí es. Ahora sí, ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica que lo presentamos a nombre del Hotel Dan Cardon. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cardon, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Cardon. Es un hotel cinco estrellas. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, y en Dabeiba el cambio sí se ve con una inversión de 1.185 millones de pesos recursos propios de los dabeibanos. El día de hoy el Coliseo Destreza de Dabeiba es un sueño hecho realidad en el periodo de la administración municipal Unidos por Dabeiba en cabeza del alcalde Leiton Urrego Durango. Una obra que por supuesto permitirá la integración de la comunidad en espacios dignos y potenciará la cultura y el civismo deportivo avanzando hacia una Dabeiba mejor. Una Dabeiba más activa. Todos unidos. Todos unidos por Dabeiba. Bueno, y ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate y en primera instancia quiero saber qué piensan los panalistas sobre la convocatoria de Reinaldo Rueda porque jugamos esta semana, esta semana jugamos en Bolivia en La Paz frente al equipo de la TIPLANO y este partido ya es de eliminatorias. Entonces, no sé si es justa la convocatoria que hizo, que no hizo. Por ejemplo, llamó a Ramel Falcao García que hace tiempo no juega y una de las máximas del señor Rinaldo Rueda es que todo jugador que venga a la selección debe estar al 500% y Ramel a duras penas estará a un 40-50%. Entonces, ¿con qué vara mide el señor para decir que Jamel no puede estar en la selección? Eso es más o menos. Don Luciano, Buenas noches, bienvenido. Este es el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano, Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Y aparte de ir a jugar con los de siempre, con los que están en Europa, hace un acto demagógico que ni siquiera el político más sagaz de este país lo ha hecho. Llamó cuarenta y pico jugadores del fútbol colombiano para decirnos que él adora nuestro balompié, que él adora a la liga de la Di Mayor, que él le adora y para llevar a cuantos al final de cuentas. Va a jugar con la gente de él, con la gente que está en Europa, con la gente que ya ha venido jugando eliminatorio hace tantos y tantos años. Entonces convocó a cuanto amigo se le atravesaba en el camino, venga, vámonos para la selección Colombia. Esos actos demagógicos para qué, si él sabía que esa convocatoria muy poquito se iba a llevar y finalmente pues va con su gente. Embalado porque Inglaterra no presta a los jugadores, embalado no sé por cuántas vainas, no convocó pues cuarenta y pico de jugadores, no tiene pues a su disposición cuarenta y pico de jugadores y se embala. Y ante Bolivia, el peor equipo del fútbol suramericano, ante Bolivia, que allá a Caguacuyá le tiene que ganar, le debe ganar, hay que la altura, esa altura que no es un mito, es una realidad pero hay muchas formas de superarla y cuando los equipos tienen jugadores de calidad no tiene por qué temerle a ninguna altura ni a qué carajos. Cuando hay jugadores de calidad en la selección Colombia, Rueda no tiene por qué andar ¡ay, que la altura! ¡ay, no! Nos vamos a ahogar en la altura. ¿Y por qué Marroquí no se ahogó en la altura? ¿Y por qué el Caimán Sánchez no se ahogó en la altura? ¿Y Leonel? Puros cuentos, puros cuentos, me imagino que debe ganar caminando ese partido ante Bolivia la próxima semana. No, es este jueves y no creo que caminando allá siempre es complicado, que debe ganar sí, pero no ha sido fácil, la altura de la paz, 3200 y pico metros no es un mito, es una realidad. Don Gustavo Osorio Salazar, bienvenido al debate y usted cree que lo que dice Luciano del técnico Reina es un MG que le metió a todos los jugadores que llamó al morfociclo, un MG le aclaro que es una mamá de gallo. Dale. Primero, lo doy gracias a Dios por todo y segundo, no sé, el señor Reinaldo Rueda se fue a Atlético Nacional siendo campeón y sin embargo por aquí le tiran muchas piedras y hombre, el señor Reinaldo Rueda a mí me parece coherente en algunas cosas, no me parece coherente en el llamado de Falcao García, en el llamado de Falcao García no me parece coherente porque apenas está aguando minuticos con el Galatasaray y es más, a él le van a cancelar el contrato en el Galatasaray por bajo rendimiento y porque ha pasado mucho tiempo lesionado, entonces yo no sé para qué lo llaman a la Selección Colombia porque él no está en plenitud de condiciones y menos al 500% como exige el nuevo técnico de la Selección Colombia. en lo que sí veo coherencia es que él hizo un morfociclo, lo llamó morfociclo patrón en Bogotá aunque a mí me dicen que eso no es morfociclo, el morfociclo es otra cosa, pero bueno, llamó ahora para Bolivia a jugadores que actúan o juegan en altura y llamó a dos jugadores de Millonarios, tres jugadores de Atlético Nacional, ahí van cinco pero sí los irá a poner y llamó a Alex Mejía, jugador que actúa en Independiente Santa Fe, en el caso de los tres de Atlético Nacional me parece bien, en el caso de los dos de Millonarios me parece muy bien, más que bien porque Ginás es el mejor zaguero central hoy del fútbol colombiano, de nuestro fútbol y el señor Román es el mejor lateral derecho que tenemos acá, salvo que en Boca no sirvió porque tenía un problema de corazón y el hombre corre los 90 minutos actualmente, actualmente. Alex Mejía sí lo discuto porque Alex Mejía no está en el mejor momento y venía de ser suplente en el equipo Libertad de Paraguay, así que en unas cosas a cierta rueda en otras no y eso sí, los técnicos llevan siempre los amigos y él lleva a Alex Mejía porque lo conoce desde que estuvo en Atlético Nacional y así por el estilo lleva a algunos jugadores. Bueno, estamos en el super debate Colombia frente a Bolivia este día jueves a las tres de la tarde del partido bien temprano hora de Colombia vamos a enfrentarnos al equipo del altiplano. Don Augusto Velosa el cirujano del comentario buenas noches y qué piensa de la convocatoria. Ahora, yo creo que a ese Román es que lo sacaron del boca porque le pone tenéis que problemas de corazón no es que tenga problemas de corazón es que a mí me parece que Román le pone el corazón a lo que hace en la cancha cirujano. Hola don Rafa compañeros televidentes qué tal buenas noches ¿no? Sí, realmente y hay millonarios debería hacer algo contra ese médico del Boca Junior porque realmente es increíble la determinación que tomó. Bueno, van a ser liberados los jugadores prácticamente se conoció en las últimas horas Rafa que la Asociación de Ligas de Europa querían retener los jugadores la FIFA no señor tiene que liberarlos y eso se fue hasta el TAS y colocaron una acción de medidas cautelar la gente de las asociaciones de las ligas para que no ofrecen los jugadores el TAS dijo no, se tiene que ofrecen los jugadores se ganó la FIFA Rafa, ganó la FIFA quedan liberados los jugadores a partir de este momento van a llegar un poquito tarde pero bueno los partidos son los jueves es el jueves de la próxima semana así que no veo tanto problema y como usted dice Rafa el partido va a ser en el Hernando Siles a 3.779 metros sobre el nivel del mar pero ya están practicando en Santa Cruz de la Sierra que está a 850 kilómetros de distancia allá en Bolivia apenas a una altura de 455 metros sobre el nivel del mar ya hicieron su primer entrenamiento esta tarde 12 jugadores y por esta noche y mañana van a llegar el resto de jugadores para completar toda la nómina prevista mi estimado Rafa y a última hora no solamente fue llamado Andrés Lina sino también Dayron Mosquera lateral izquierdo del Santa Fe y que pasa por Medellín bueno a ver si tiene lógica la estrategia de rueda para jugar en la paz para que hizo el morfo ciclo y como jugadores que tiene que colocar en la paz don Juan Diego Arroyado usted que es amigo íntimo de Reinaldo que puede decir Buenas noches don Rafagol saludo especial para usted para todos los televidentes no, no, no amigo personal no, no, no con el señor no Reinaldo te lleva en la mala no, no, no no, no solo tengo que decir algo referente a ese tema de la convocatoria de los jugadores en la selección colombia y todo tiene que ver porque es que está rompiendo con una una política o una algo que él ha manejado siempre cuando ha dirigido selecciones y lo manejó en el pasado con la selección colombia cuando él dice que llama a la selección los jugadores que tengan hoy que tengan presente que tengan que estén en buen nivel en las ligas donde están actuando entonces aquí rompe con eso porque llama llama a Falcao García que no está en buen nivel en Turquía Alexander Mejía apenas está aterrizando en Colombia y está mostrando algo de nivel será porque lo conoce de la Copa Libertadores y de pronto pensar a él que le puede cumplir alguna labor técnica en el campo de juego que algo manejara él pensamos y de pronto el mirar las ausencias que va a tener por esto de las limitaciones en cuanto a los problemas que hubo ahora último que ya fueron solucionados entonces me parece que riñe riñe con toda esta situación y rompe con algo que ha sido tradicional en él esperemos que logre sacar avante el compromiso en la paz esperemos que la selección responda como ha respondido en el pasado y que a esta selección Bolivia le gane porque es la selección que más ventaja da la que más es la cenicienta de toda Sudamérica y me parece que Colombia no sacar un buen resultado allí sería fatal para sus aspiraciones a Qatar bueno ahora yo con respecto a la convocatoria de Falcao García pues yo pienso que en el fondo el técnico de la va a jugar porque ya está cansado de que los jugadores Muriel y Zapata Muriel y Zapata realmente han sido un fracaso en la selección en los equipos de A son los de Aguadas pero en la selección Colombia son muy mal inclusive entiendo que la Federación Colombiana de Fútbol le pidió a la FIFA que por favor agrandaran el arco iris a ver si de pronto a esos muchachos le iba bien porque no le hacen un gol al arco iris entonces creo que lo están ampliando a ver si de pronto Zapata y el otro Muriel le hacen un gol en cambio este es viene el suplente pero es goleador yo recuerdo que en un último partido jugó 10 minutos contra Chile gol hicimos gol con Falcao García es goleador nato entonces yo creo que de pronto es una elección para supuestamente un jugador que está de salida pero es un jugador que le pone el alma nunca se ha rugado don Elkin Labo buenas noches hola don Rafagol ¿qué piensa ver usted? señor un saludo muy cordial para usted compañeros internautas televidentes somos el super debate de Rafagol radio televisión e internet sobre ese análisis que usted termina haciendo de Falcao García me queda como explicación advertir que el técnico lo llama por ser un líder de esta selección colombiana de fútbol porque claro si hablamos del momento de Falcao no es para estar en el combinado nacional entonces llega la pregunta ¿será que le falta líderes a Colombia? ya que llama a Falcao cuando no está en un apto rendimiento para ocupar una posición en el equipo colombiano punto dos si hablamos de esos delanteros que están marcando diferencias Borja Borja llegó de nuevo al fútbol de Brasil marcando diferencia y uno espera por el momento y la actualidad y lo que dice Arroyave que es muy cierto que Rueda generalmente utiliza a los jugadores por el momento pues Borja debe ser titular yo si aplaudo la llegada de Juan Fernando Quintero seguramente aquí en esta mesa algunos hacen fuerza para que o no le vaya bien a Quintero o no le vaya bien a Colombia o no le vaya bien a Rueda porque eso parece contando cuestionamiento si le va bien a Colombia le va bien a todos pero como le parece el camarógrafo dice pues me va a enfocar a mi mirada por allá a quien enfocar a mi no hermano yo soy quinterista a morir usted es quinterista se le nota de Juan Fernando Quintero de Juan Fernando Quintero soy a morir de su hombre y de que estamos hablando pues estamos hablando de Juan Fernando Quintero mire finalmente Rafa en el tema de Colombia siempre y no es una vez y una vez no siempre va a haber insatisfacción por la nómina de el técnico cualesquiera que esté con Colombia por ejemplo este servidor piensa que así se esté en la altura y Alex Mejía referente de Atlético Nacional ahora con Santa Fe y que juega en la altura no es para estar en esta selección porque anda jugando muy mal pero reitero cada torero lleva su cuadrilla eso sí aquí antes cuando a los técnicos de Colombia no hacían entrenamiento ni proponían situaciones decían que eran unos vagos ahora que Rueda proponen morfociclos y demás lo están cuestionando entonces siempre va a haber varilla tranquilo Rueda siga haciendo lo suyo que va muy bien claro para eso llevó su parcero para que lo llevó va a llevar a su parcero Alex Mejía imagino que lo va a poner a jugar bueno qué pena me da porque ella está jugando muy bien en Colombia qué pena me da en cada partido donde ha jugado con Santa Fe yo le he visto ahí venía ese suplente hombre no hombre se dio de libertad porque era suplente hermano pero es que nosotros seguimos la liga del mundo hermano y si hablamos del presente el presente de Mejía es bueno qué hacemos pues qué hacemos pues es tan bueno que Santa Fe va con él bueno qué hacemos pues lo pongo yo a Mejía lo pongo en Bolivia si quiere líderes es un tipo líder que hace otra cosa juega en Bogotá y si juega en altura juega en altura cumple con todos los requerimientos para estar en la selección con una cosa buena rueda qué malagro dejemos el tema ahí porque voy con Medellín resulta que el Medellín ayer perdió el partido frente al Willa 3 por 1 y se le complicó la situación al Bolivia Gómez yo no sé si va a renunciar esta semana o qué yo le dije a la voz que averiguara en la policía militar a ver si él había solicitado a ver si lo reciben o no porque él dijo que si no le iba bien se iba para la PM policía militar estamos esperando a ver si lo reciben en la EPM en la PM policía militar dijo si no gano me voy para la PM estamos esperando si no entra a los 8 bueno si no entra pero como va no va a entrar entonces va averiguando a la policía militar a ver si lo recibe qué pasó pero anoche hubo yo quiero reproducir la rueda de prensa de una pregunta que hizo don Elkin Lavó la mejor que fue la mejor pregunta y me pareció muy interesante para arrancar el debate independiente de Medellín ¿qué dijo el bolillo ante la pregunta de Elkin Lavó? aquí está la siguiente es la pregunta de Elkin Lavó de Rafa Gol profesor Hernandario ¿cómo es su relación con los jugadores entendiendo que se tiene una nómina por lo menos en nombres para clasificar a los 8 de Colombia y los resultados no se dan? te pregunta ni la contesto ni la contesto se suda la pregunta para el técnico empiezo aquí por Luciano González porque estamos en el debate de Medellín y la derrota del equipo rojo y las declaraciones de Hernandario el bolillo bueno espero que hoy le digan siquiera la verdad a la hinchada de Medellín pues porque se cuenta otra hora que qué nómina de lujo pero vean con quién la comparan es más que Petrolera es más que el Quindío es más que el Pereira es más que yo no sé quién y esos son los equipos que van adelante el Medellín y por qué no la comparan con Nacional con Millonarios con Santa Fe con América con los equipos que llaman dizque grandes no piensan pues tan en grande tiene más nómina que Santa Fe no piensan pues tan en grande Medellín tiene más nómina que Santa Fe hoy por hoy hoy por hoy sí tiene más nómina que Santa Fe sí señor tiene más nómina que Santa Fe sí señor y la respuesta de la pregunta se está diciendo cuando dice no la conteste porque él admite que hay un problema interno en el Medellín y uno uno lo cubra quién sólo puede crear el problema interno Reina un jugadorcito que no le ha aportado nada al Deportivo Independiente Medellín ni con Bobadilla ni con Gómez y cada que lo ponen como solución no aporta absolutamente nada para que le diga la verdad a la hinchada busquen los historiales de Reina Reina tuvo Reina en su pasar por el equipo rojo tuvo un gran partido frente a Libertad en Paraguay y frente a América frente a América y uno a América en Cali pare de contar y esa es la solución quién le puede producir problema a Bolillo Castro que está aburrido porque no lo ponen entonces él contestó la pregunta sin queriendo contestarla porque la respuesta fue con toda la doble intención del mundo y aquí va la crítica para él tiene problemas interno por dos tres que no le quieren marchar saquenlos del equipo ay es que cobran mucha plata y que le hace simplemente diga el dueño del equipo que usted no cuenta con ellos y punto yo no cuento con este y este con ellos no cuento más y punto caso resuelto antaño antaño él resolvía los problemas así pero como actualmente hay un bolillo como tan laxo ay que te vamos a traer a Sebastián Hernández tráigalo pues ese jugador es muy útil ay que te vamos a traer a un tal Eduard López y ese donde juega por allá en la quinta porra tráigalo pues ese es el bolillo de hoy en día el que yo no conozco ni reconozco porque el bolillo barraco hace eso ah es que me va a armar el boncho usted 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 aquí no juega más conmigo el que puso en cinturas frilla claro y Aristizá y a todo el mundo claro claro pero ahora el bolillo de ahora es un bolillo como tan laxo resignado tan resignado ay hágame contrato a dos años no me vaya a echar un técnico de esa categoría rogándole un directivo para que le haga un contrato para que no lo eche no 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 entonces espero pues que digan como ayer intenté decir la verdad y no me cortaron que eso no es así y que eso no es así y se ponen morados y a mí me da miedo pues que después digan que yo hice matar a alguien de un infarto ¿quién fue? me da terror me da pánico me da pánico me da pánico que la gente estos jugadorazos es que con una nómina de esos tiene más que ¿quién habla? ¿quién habla? ¿quién pone morados cada vez que habla? ¿con quién se comparan hombres? es que eso lo que a mí me da si yo fuera Inchemeí me daría vergüenza que mi equipo lo estén comparando con Alianza Petrolerí y con Envigado hay que hacerlo porque están arriba de Medellín que van de primeros que van de primeros pero no tienen ni siquiera una estrella no, no, no ya corte está muy largo está muy largo mire esto es así yo le he salido al señor porque él ha comparado él es el que ha comparado a Medellín con Alianza Petrolera por debaquear Medellín así de sencillo entonces yo como no puedo tragar entero tengo que salirle a él porque dice esos equipos que están adelante todos tienen mejor nómina que Medellín mentiras hay siete equipos siete equipos que están adelante del Medellín que no tienen la mejor nómina del Medellín miren esos equipos pagan toda la nómina con 250 millones de pesos usted sabe cuánto vale la nómina del Medellín mensual sí, yo sé pero no tampoco con 250 millones entonces en la vez sí entonces no a Envigado lo pagan con 250 millones de pesos no mire y mire dónde va el equipo entonces Medellín tiene una nómina suficiente para estar peleando los cinco primeros lugares de la tabla oiga lo que estoy diciendo los cinco primeros de la tabla tiene nómina Medellín porque Medellín tiene más nómina que Santa Fe porque Medellín tiene más nómina hombre lejos que Bucaramanga que está ahí colado que Envigado muy lejos que está a la altura de Millonarios porque Millonarios tiene un poco de pelados así que yo creo que tiene mejor nómina Medellín que Millonarios para ser más claros porque es que Millonarios tiene mucho pelado ahí en cambio Medellín tiene jugadores de experiencia y qué pena y qué pena también hacer esta aclaración mire hacer esta aclaración reina reina que se le olvida al señor en 2019 hacía una dupla con el señor Andrés Ricaurte y todos decíamos que dupla se fue Ricaurte y el hombre no pudo solo no pudo solo así que él parece que funciona cuando tiene otro hombre que le hable el mismo idioma a él futbolísticamente y ese podría ser Sebastián Hernández porque Sebastián Hernández no es tan malo como aquí lo quiere pintar el señor porque para él todos los jugadores del Medellín eso es así y todos los jugadores del Medellín no son malos hay jugadores buenos en Independiente de Medellín para hacer esa campaña tan pobre pero si usted de una le cuento las noticias del Medellín porque la gente está desexpectante este programa a la hora termina el programa enseguida dale Cirujano bueno Rafa pero antes de una noticia una noticia una noticia del Medellín porque la alcaldía de Medellín en las últimas horas acaba de sancionar a los hinchas de la América hasta diciembre del 2023 no pueden venir a la transición o sea dos años y medio de sanción determina la alcaldía hacia la hinchada de la América que aquí puedes colocar una cantidad de problemas bueno mire Medellín tiene y me puse a investigar hoy la octava la octava nómina en cuanto a costos en el país primero según Transfermark que es el sitio web alemán más visitado del mundo de los más visitados del mundo transferencia a bases de datos valores de los jugadores de los equipos de las elecciones y tiene datos de 833 mil jugadores en el mundo Transfermark entonces me pongo a ver la última determinación de Transfermark primero Tolima 22.9 millones de euros pero eso es lo que valen los jugadores estamos hablando de los equipos segundo junior tercero Nación de Puerto América quinto millos valor de la nómina valor de los derechos del jugador tiene que hacer valor de los jugadores ante Transfermark que no yo digo es cuánto vale cuánto vale la nómina mensual ya voy para eso séptimo Cali octavo Medellín octavo dentro del G8 tenemos como Medellín es el octavo equipo en nómina en valor ahora cuánto vale la mensualidad bueno ya Rafa dijo yo la sé vos la sabes yo la sé no lo vamos a decir Pimentel hace dos años estamos en la olla pero dejadme hablar pero Nacional sale o no sale Pimentel dijo hace dos años mi equipo Pimentel Pimentel dijo mi equipo hoy acá chico vale 250 millones de pesos mensuales no pago más hoy me puse a hablar y eso incluye el pago de celadores mensajeros toda la nómina administrativa hoy me puse hoy me puse a hablar con varios presidentes y ninguno me quiso dar la nómina pero si uno el de alianza petrolera Carlos Alberto Carlos Orlando Ferreira me dijo Augusto el pago mensual que yo doy en alianza petrolera es 350 millones que incluye salarios de los jugadores el tema de prestaciones sociales y la parte administrativa 350 millones y todos los equipos hermano si es que Medellín tiene tres jugadores yo lo digo que David Vladimir Buletich hasta me sale en rima con esos tres no con esos tres pagos de esos jugadores los otros equipos pagan la nómina de 30 jugadores y sobra plata pero respóndame concretamente nacional no está entre los ocho no espere un momentico nacional está o no está entre los ocho lo dije transformada primero Tolima segundo Junior tercera nacional luego América millonario Santa Fe Cali y Medellín son los ocho se aparece pero le voy a decir una cosa porque yo no le creo a esa página de una vez se lo digo no le creo señor Juan Diego Rollave Dorlán Pau vale más que todos juntos dale dale buenas noches antes de seguir con la gente de Medellín ya va a terminar el programa y buena noche dale dale con la gente de Medellín con la gente de Medellín hombre pero déjenlo hablar no está más desconcentrado que los jugadores de Medellín hermano bueno señor Osorio pilas ahí tarjeta roja hombre roja no como le ocurre pero amarilla si lo va a poner a Gustavo Osorio para que se organice hagamos orden Osorio amonestado dale Juan Diego Rafa el tema de Medellín pasa por los niveles individuales que es que se habla de jugadores que venían con un nivel altísimo para un equipo que querían armarle al técnico Bolillo Gómez técnico de pergaminos técnico que tiene su palmarés y que pasa que estos jugadores no han funcionado jugadores que no han podido arrancar cuando se habló de ellos de que eran la octava maravilla del mundo de hecho donde están los del primer semestre que llegaron también con ese rótulo no aparece ni en nómina de emergentes ahora ahora hay jugadores de los que llegaron que tampoco están teniendo esa oportunidad con el técnico entonces que se puede pedir de niveles individuales tan bajos para que haya colectivo si no hay nivel individual no hay colectivo y eso es que no va a funcionar y va a tener sus problemas si que hay problemas internos que solucionen los técnicos solucionen los porque de ahí en lo deportivo va a seguir dando tumbos y tumbos y la cosa no va a terminar tan bien como él lo aspiraba pidió cinco años de plazo al presidente Raúl Guiraldo y dijo que él no me saquen no me saquen en el primer año déjeme en trabajar déjeme en trabajar yo un proceso pidió cinco años le rebajaron a dos un proceso dijo que va a tener un proceso pidió cinco años le rebajaron a dos lo dijo muy caro que le hayan dicho a él que dos años un proceso para dos años es otra cosa muy diferente pero él pidió cinco años él pidió cinco años le dieron dos y pidió que al menos en el primer año no le dieran el ácido el ácido un placer de todas maneras para el equipo es algo que tiene que entrar a analizar el técnico en el transcurso de la semana así él diga que de pronto habla con don Raúl el lunes o martes como lo dijo en la rueda de prensa ayer que iba con don Raúl el lunes o martes a ver qué iba a pasar pero me parece que ahora no es el momento de dejar el barco y si no tomar los correctivos necesarios hombre el que no está no está y punto como lo hacía él en el pasado don Elkin la voz usted que puso contra la pared abolido con esa pregunta que tiene que decir pues primero no es poner contra la pared es preguntar lo que seguramente el hincha de corazón de Independiente Medellín quisiera preguntar porque uno aquí es mediador o es vocero de la gente ya el técnico pues tiene la posibilidad de responder mi abuelita me decía que el que calle otorga y prácticamente él decir buena pregunta no dijo una pregunta dijo qué pregunta dijo qué pregunta no la voy a responder porque uno supondría y como él respondió así esto genera hipótesis de quien ve la nota uno diría pero si no hay problema en el Medellín él puede decir tranquilamente no aquí no hay problemas el equipo todo bien no se han dado los resultados pero no quiso responder la pregunta y ahí comienza entonces el análisis de uno decir entonces hay problema punto número dos yo pensé que las fake news solamente se dan en redes sociales no Bolillo dijo y estuve presente en esa rueda de prensa cuando llegó a Independiente Medellín que él quiere terminar un proceso internacional a cinco años con todo lo que tiene no es pedir cinco años y otra cosa don Rafa no es pedir no es pedir no es pedir no es pedir pedir es decir pedir es decir déjeme cinco años pedir es decir déjeme cinco años él dijo déjeme por lo menos un año que eso sí lo dijo señor bueno cada quien interpreta como quiere lo otro mire es que uno se pone a observar la forma como Bolillo llegó a Independiente Medellín y uno lo veía don Rafa gola en TV cuando llegaba a la cancha iba a saludar a los técnicos visitantes y locales y uno lo ve ayer con esa tristeza cuando entra al terreno de juego uno dice no aquí pasa aquí pasa algo extra futbolístico porque qué pena Luciano es que hay que mirar los equipos que están por encima del Medellín para establecer y para relacionar si Medellín tiene o no tiene para clasificar y Bucaramanga está por encima Jaguares está por encima que Tolima millonarios estén por encima campeón es su campeón pero esos otros esos otros nacional está por encima pero nacional por la inversión y por todo debe estar por encima de Medellín en este momento y lo está y no hay problema bueno voy a ir a la pausa de comercial y cuando regresemos quiero tengo una noticia de nacional que aquí no la van a hablar y después vaya no es periodista no diga noticias después de que regresemos de comerciales vamos a cerrar el tema del Medellín y tengo una pregunta para cada uno si debe el bolillo renunciar ahora o lo deben de sacar o debe continuar y las conclusiones del Medellín para abordar el tema de nacional que juega mañana frente a Río Negro y que nacional jugó esta semana el miércoles pasado y ganó en el Atanasio Girardot al equipo por la Copa Colombia dos, tres goles a cero al equipo de Patriotas entonces la pausa y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por Tele Antioquia crédito pensionados cotrafa bajas tasas de interés línea única 454 95 95 vigilado super financiera de Colombia adscrita a Foga Cup es hora de viajar es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar colchones dormir el plácido descanso teléfono 205 9197 sigue viendo el super debate por Tele Antioquia es que te guste el quesito colanta porque tiene el sabor natural del campo quesito colanta es el quesito quesito encuéntralo en tu mercolanta más cercano tiendas o almacenes de cadena colanta sabe más sabe a campo llegó la hora de que te montes en tu moto boxer compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimiento gratis boxe hola soy Luisa Fernanda Restrepo y venimos recargados porque nos pica la lengua soy el king la voz y llegamos con nuevas secciones el contrapunteo trapitos al sol dígalo aquí se entera mejor soy Juan Pablo Vélez y tendremos a todos los invitados que generan polémica en el departamento de Antioquia los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por nuestras redes sociales somos Antioquia amanece el legado proseguimos en el super debate el programa diferente a todos no olviden que este debate de lunes a viernes en la voz del río grande 910 AM estamos en FM también en Canela Estéreo 97 87 97.9 y en las redes Facebook Live por Youtube y también nuestra www.rafagol.com bueno vamos al remate de Independiente Medellín primero están de acuerdo con la continuidad de bolillo en Medellín el bolillo debe renunciar o Raúl le debe dar el ácido el ácido un placer ¿qué dice Luciano? ¿con qué autoridad va a un directivo a echar un técnico cuando no le ha dado nada para trabajar? ¿con qué autoridad lo va a echar? ¿lo tienen que dejar? lo tienen no porque la plata no es mía lo deben dejar no le han dado nada y ahora le van a decir que sea campeón de la Copa Libertadores sin hacer inversiones por lo menos dignas de lo que ellos pretenden entonces ¿con qué autoridad lo van a echar? a ver Gustavo mire Medellín acaba de ser campeón de la Copa de la Copa acaba de ser campeón Colombia con nada según el señor con nada según el señor acaba de ser campeón y dos años consecutivos de la Copa y en esta puede eliminar al Cali el día jueves podría eliminar al Cali el día jueves por eso yo hoy si fuera directivo no sacaría bolillo entre otras cosas mañana después del entrenamiento por allá a las 11 hay una reunión directivos y bolillo pero me dijo el presidente hace apenas una hora que esa reunión se hace normalmente los lunes así que ni es para echar a bolillo ni para pedirle la renuncia creo y lo otro que me dijo el presidente atención a todos los que leen y miran las redes sociales para inventar y que se creen todos esos cuentos el presidente me aseguró que a ningún jugador de la plantilla le deben que ni siquiera al tren o personal administrativo le deben en Independiente Medellín que están al día con ellos con los jugadores y también con el personal administrativo entonces para los que en las redes sociales inventan que en el Medellín no pagan están equivocados entonces el problema es otro a lo mejor es que los jugadores no quieren al técnico porque cuando un equipo se para en la cancha es porque a lo mejor los jugadores no quieren al técnico y esto sí lo digo yo hay dos cositas que en las redes están diciendo primero que hay problemas internos acabo de investigar con cuerpo técnico me dice no hay absolutamente nada ya hoy segundo que en salario lo que está diciendo Osorio yo llamo a la asociación de futbolistas profesionales a Carlos Puche González que es el presidente que sabe todos de los equipos que están colgados en salarios me dice me acaba de responder nosotros estuvimos hace 20 días en Medellín y no nos dijeron absolutamente nada de eso el grupo no se quejó o sea que están al día eso lo acabo de decir yo estoy verificando lo que me dice la asociación de futbolistas que la novedad que va a ser bolillo es un hombre de retos y hay que remar contra la adversidad así digan que fue que Raúl le dio hasta el miércoles que si el miércoles clasifica contra el Deportivo Cali y la Copa del Jueves sigue y si no entonces lo saca eso también se está especulando pero me parece que es un hombre de retos que debe seguir remando ante las adversidades el técnico Hernan Darío Gómez ha sido un técnico de pergaminos un técnico que tiene su palmarés ha manejado selecciones ha sido campeón de América con Atlético Nacional ha sido campeón del fútbol colombiano y creo que con todo esto me parece que no se va a milanar por pequeños problemas que pueda tener internamente el equipo creo que él puede tener la sabiduría necesaria para entrar y tratar de solucionar si hay problemas internos entre jugadores y técnicos y una vez a arreglar ese tema pero él para mi concepto debe continuar en el Medellín yo soy radical si llega un técnico mejor en este momento del fútbol colombiano bien pueda saquen a bolillo pero encuéntrenlo encuéntrenlo porque listo digan Leónel Álvarez Leónel de una papito pero Leónel en este momento no tiene entrada en el Medellín eso sí ojalá haya por fin un antecedente en el fútbol colombiano que antes de sacar un técnico miren la cantidad de jugadores que muchas veces desangran una institución más por intereses personales que otra cosa no debe irse bolillo bueno esa era la noticia que tenía el Medellín o eso no la noticia que tengo es que a ningún jugador en este instante le debe de los de la plantilla de los que juegan de la nómina que está inscrita en Di Mayor a ninguno le deben bueno voy a cerrar el tema de Medellín para entrar en Atlético Nacional porque el Nacional jugó esta semana ganó en la Copa Colombia tres goles a cero frente al equipo de don César Guzmán que tiene mandado a Atlético Nacional también lo va a demandar por este partido y juega mañana frente a Río Río Negro don Luciano a ver Del Verde como no lo van a decir a ver Dígalo y yo lo tengo que decir no porque esté pues brincando en una pata ni haciendo fiestas ni diciendo que qué cracks trajimos las muchachas de Nacional al mando el profesor Bedoya han pasado la semifinal del fútbol colombiano y yo lo tengo que decir porque aquí sí se elijo y se pidió la horca y la extradición cuando la chica de Nacional golpeó a otra que la tenía azotada en un partido a punta de pata y la muchachita reaccionó y aquí los periodistas del santo sepulcro los guardianes de la moralidad los periodistas de la legalidad pidieron sanción sanción y inclusive esta semana hola y cuándo y en qué quedó la sanción de esta niña hola pues es que como aquí no lo van a decir le metieron siete fechas a la niña y no es que sea periodista la voz es que como el escuadrón rojo no lo va a decir yo sí quiero decir que estas muchachitas pasan no a mí no me importa solamente eso hay que decirlo porque no lo van a decir pero cuando se habla de las sanciones a la plaza de los castigos nacionales sí 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 oiga señor hincha detesta el fútbol femenino detesta el fútbol femenino y hoy vino a comentar de fútbol femenino no yo no estoy comentando de fútbol femenino porque ni siquiera me ocupé del partido me ocupo del hecho y de la forma ladina como ustedes cuando la peladita cometió el pecado que ninguno de ustedes vio si salieron todos a reclamar sanción a nombre de la sociedad colombiana a nombre de la sociedad colombiana en ese acto de violencia ala yo por allá sintonizando el radio me encontré con un señor radio vacata ala la tienen que extraditar ala la tienen que echarse ah ya me va a cortar listo no 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 hágale pero dejo esa constancia que yo si quiero así como destacaron así como destacaron la pelea de esa muchachita se está poniendo morado ojo y pidieron todo tipo de sanciones Emi llámen a Emi así como destacaron eso no se van a ocupar que las colegas de la muchachita clasificaran una semifinal eso no lo van a decir jamás le pido el favor a Gustavo que se modere porque hay que traerle Emi a usted para que se vaya de una vez no es que son muy jodiditos los periodistas del escuadrón que son tan hábiles y tan ágiles y tan oportunos vea nacional una semifinal nada es que nacional vea pero a la peladita si pedían que le echaran del país eso si lo pedían airadamente y en todos los tonos como llama la peladita hombre no supimos como llama no yo no sé como llama yo no sé no sé no sé noticias a medias y es un hombre veterano del periodismo lo que sí sé lo que sí sé es que ustedes se tragan ustedes les tocaron la noticia no sabe nombre la chica vea está que se pone bueno no 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 tengo que terminar el programa a ver rápido Gustavo sobre el tema nacional porque me faltan dos meteres nacional juega mañana y tengo la noticia que nos dio el señor que Olivera está convocado para mañana al igual que Rugger y Blanco esas son las dos novedades que tiene Atlético Nacional lo digo yo sin ser verde mientras que el hombre se puso morado y no supo el nombre de la niña nos quedamos sin saberlo sí sí dale decir y vamos a ver nacional y además estamos en la ruina va a tener tres bajas fundamentales Candelo Rifle Perlaza que van a estar con la selección colombiana pero Rafa Emilio Gutiérrez habló esta semana el presidente nacional y ha hablado sobre Giovanni Moreno porque también usted vino a dar noticias que Giovanni Moreno es el nuevo jugador que va a ser contactado dice no estamos en el mercado en estos momentos va a cumplir su contrato hasta noviembre pero en estos momentos ya tenemos el grupo y no vamos a pensar en más contrataciones hablando de Giovanni Moreno a la buena campaña que ha hecho el técnico Alejandro Restepo con este nacional y mañana su partido frente a Ronegro Águilas es para rubricar el liderato en el torneo y seguir avanzando y protagonizando la liga colombiana también en la nómina está Nicolás Palacios este muchacho que ha llegado y ha dejado muy grata impresión como volante en el equipo Atlético Nacional así que suerte para el verde mañana frente a Rionegro a seguir en el líder todo el mérito es para el señor Alejandro Restepo técnico de Atlético Nacional va arriba utilizando bien los jugadores y oído el presidente del verde va bien también sabían ustedes que le bajaron la sanción a la plaza de Medellín de tres a una fecha bien por la dirigencia de nacional va bien esa relación Federico el nuevo presidente con el señor Restepo y muchos no creían ahí están arriba bueno esta semana transmitimos el partido estuvimos con Atlético Nacional en el estadio y al final del juego los hinchas salieron rebosantes convencidos del fútbol nacional los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin la voz ha terminado el partido y rafagol radio televisión e internet ha vuelto al Atanasio Girardot con los hinchas de Atlético Nacional los hinchas de corazón nacional por Copa Colombia le ganó tres por cero a Patriotas nacional va arriba en la liga ¿cuál es la opinión de este Atlético Nacional? uy Amanda Miguel es verdolaga opinión pero Amanda Miguel mamacita hermosa divina opinión del partido no definitivamente nacional es el mejor equipo de Colombia es mi primer amor y por nacional es que yo amo el fútbol yo vivo en Alemania hace 18 años y vine especialmente para ver jugar a nacional ¿en serio? ¿y es en Alemania? sí ¿qué es mejor un panzer o un colombiano? no un paisa claro un panzer es que le dije un panzer un panzer colombiano ¿es tu hijo? sí y ella también opinión el partido bien ¿sí? ¿qué dice? ¿toma? ¿le gustó el partido? sí mucho ¿y usted joven? no yo yo sí soy de acá yo sí yo no veo claro usted usted es de Manrique un partido la verdad muy bien jugado por nacional no se descomplicó la verdad y sigue sigue demostrando por qué está arriba aquí en la liga y en la copa también oiga usted con este frío viene en camisilla que Dios lo bendiga igualmente son hinchas de corazón verdolagas nacional ¿cómo va? excelente juega mucho toca muy bien y la verdad es entretenido de ver oiga el loco marcó gol hasta vanguero ¿eh? sí ¿cierto? sí no ya uno que tanta desconfianza le tiene a Alves pero iba retomando la confianza ¿usted qué dice? un guando de maravilla increíble vinieron al estadio ¿y quién pagó la boleta? mi novio ¿su novio? ¿le gustó nacional? exactamente exactamente ¿y usted qué dice? 100% oiga un besito un besito así sea en tapabocas ah ve se te quitan el tapabocas verdolagas de la cuna hasta el cabón ¿y usted qué dice joven? es un perdolaga obvio hasta el año mejor dicho laía por los colores te amo nacional eso mi niño mi hermano vengo desde Miami después de 15 años y vengo y que partida su jugo nacional ah veniste de Miami así mismo estoy feliz hermano ¿qué haces en Miami? vivo allá allá ¿y usted qué dice? no excelente excelente lo mejor hace mucho no venía al estadio muy bueno excelente Sebastián ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? quiero ser futbolista y muy famoso muy famoso y futbolista ¿y como qué jugador? como Harlan ¿Harlan? ¿te gustó nacional? sí porque es muy bueno y ha ganado muchas estrellas y muchas copas ¿te gustó el verdolaga? sí jugó muy bien te veo tan feliz que llegaste con el pelo parado ah claro ¿nacional qué? excelente 3-0 bueno señor oiga compre la camiseta hermano ah ya 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 ah no esa es esa es pero no me muestra el pecho qué pareja tan bonita ¿nacional qué? campeón de todo ¿le parece? ¿y usted qué dice? igual un mero partido ¿ustedes qué son? esposos hace 15 años 15 años ¿quién maneja el control remoto en su casa? yo ¿sí? sí no me dan los partidos para pelear y ya sé quién lo peina usted también sí ella también todo ese un besito un besito un besito terminamos con los hinchas de corazón de Atlético Nacional ¿ustedes están felices cierto? claro claro que sí verde ¿el mejor jugador de nacional en este momento? rifle ¿y usted qué dice? harlan harlan ¿y usted? todos son buenos todos todos del verde ¿cuál es el mejor jugador en este momento del verde? harlan 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 vea de estos amigos ¿quién es el que habla más? que dice no que verra calora mojada a ver quién sí venga hágame un favor pero no se vayan a ir al lado de él dígale a Rafa Col que siga acá el periodista chao vea ay no qué es eso por dios caballero ¿qué tal amigo? le pregunto ¿cómo está el día de hoy? excelente perfecto dígame ¿cuál fue el mejor jugador del partido de hoy? no hijo yo vengo desde Mocoa y quedé enamorado de ver a todos los jugadores eso para mí todos excelentes ¿y usted caballero? ¿qué más? ¿cómo estás? bien ¿todo bien? bien harlan barrera harlan perfecto chao Rafa Col Rafa me van a quitar el puesto ese equipo es mejor bueno la voz conclusiones de Nacional Luciano mañana partido estaremos transmitiendo desde las 5 de la tarde yo la tengo muy clarita no se ha ganado nada estamos haciendo una buena campaña y no se ha ganado todavía absolutamente nada como yo comento sin odio mañana Nacional llega a 19 puntos sin despeinarse oígame y los aficionados admiran mucho a Harlan Barrera y sabía Rafa que para transformar es el jugador más valorizado que hay en Colombia para transformar es el más valorizado después de lo que vimos frente a Patriotas es indudable que Nacional mañana va a tener un buen partido frente a Río Negro Águilas es una familia en este momento nacional dentro y fuera del terreno de juego y eso se está evidenciando en la cancha bueno la pregunta es ¿cuál es el técnico el presidente más ganador en el estudio nacional Héctor Jaime Carro que es el gerente del hospital La María nos tiene la respuesta esta noche doctor Héctor Jaime buenas noches ¿cuál es la respuesta? Hola Rafa Goli soy Héctor Jaime Garro el presidente en la historia de Nacional más victorioso es Juan Carlos de la Cuesta esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia y es el gerente del hospital La María señor hay que renderle un homenaje y a través de usted a los hospitales nuestros las clínicas porque en esta pandemia sí que hemos valorado y son los verdaderos héroes ha sido muy complejo la voz enfrentar la pandemia con todas las dificultades y con tantos retos que ha traído la misma pero hay una palabra que resume todo y es la unidad y la solidaridad hemos sido capaces entre todas las instituciones y todo el personal de la salud en sacar adelante esta gran amenaza que ha sido el COVID-19 ¿y usted como médico que siente que palpa de este COVID-19? Hemos aprendido muchas cosas lo primero a ser humildes creíamos que con todos los desarrollos tecnológicos y con todos los avances científicos éramos capaces de enfrentar cualquier enfermedad y lo más diminuto lo más pequeño que hay en la biología que es el virus nos tiene y nos puso en jaque todavía a pesar del momento que vivimos de alguna tranquilidad frente a la disminución de la ocupación de camas y de cuidados intensivos la variante Delta y otras que vendrán nos van a poner cada vez en reto en jaque y por eso tenemos que continuar con las medidas de bioprotección y lo más importante hoy la vacunación ¿Usted por qué es hincha nacional? La verdad desde niño me tocó vivir esa época incluso cuando estaba más ¿La del 54? No, tampoco tampoco la del 60 no mentiras de niño me tocó fue la época de la América de Cali cuando fue cinco veces subcampeón de la Copa Libertadores de América y pues uno pequeñito era lo que mostraban en televisión en la época no teníamos todo lo que hoy afortunadamente podemos contar con ello pero en la medida en que ya estaba en el colegio y que nacional era el equipo de Antioquia así como el Deportivo Independiente Medellín yo soy hincha de nacional pero la verdad soy regionalista yo le hago barra al Envigado yo le hago barra al Medellín cuando está representando mejor dicho los fines de semana yo hago el balance de cómo le juega a los equipos antioqueños y me alegra mucho pero mi corazón indudablemente si es del Atlético Nacional dele cambio a Rafa Gol para que siga ya con los muchachos con los cuchachos aquí con la voz Rafa Gol continúe ¡Gol! 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 Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis aplica en condiciones y restricciones conoce más en mantenimientogratisboxer.com Bueno, estamos retornamos al debate Luciano un número del 1 al 192 40 el número 40 corresponde al señor Carlos Alberto Muñoz vive en el barrio Belén dos personas ven en el programa un hombre una mujer Juan Carlos de la Cuesta la respuesta por favor Osorio el número 190 doña Ruth Sánchez en Caldas cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres Juan Carlos de la Cuesta la respuesta por favor Veloso 79 la edad de Gustavo Osorio Bueno Sneider Agudelo vive en el barrio La Floresta cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres la respuesta es correcta Bueno como se nos acabó el tiempo vamos de una vez con los vitrinazos vamos con la vitrina tengo la vitrina tengo vitrina para Julián Jiménez a ver don Julián Jiménez el hombre de Mr. Vichar Julián Jiménez no dale tú Luciano ahí está ahí está don Julián Jiménez Mr. Villar y a doña Marta también un abrazo también tengo para el alcalde de Cisneros Carlos Andrés Rojas y para Jorge Albeiro Valencia Pinocho el concejal del deporte porque el deporte es vida muy bien también tengo un vitrinazo para Víctor Serna y desde luego para cumplieron un año cumplieron un año de la cooperativa multiactiva de deportes en el país Comultep entonces ahí están las fotos la celebración fue en Sabaneta ahí está la celebración en Sabaneta este fin de semana con un festival de patinaje formativo cordesa y también a todos los afiliados a la cooperativa Comultep un saludo muy especial en este primer año a los doctores Carlos Alberto Zuluaga y Juan Camilo Callejas muchachos lo que se gana en las urnas no se puede quitar a don César Pérez Berrío a Juan Carlos Velásquez y a doña Elbacer Restrepo columnista del Colombiano para Juan Pablo Montoya que es hincha de Atlético Nacional ahí está Juan Pablo Montoya pastor Mauricio Montoya y su esposa Paola Jaramillo para Argiro Don Asmiro Jiménez Samuel García Gómez Juan Pablo Duque Mazo Edison Bustamante y el doctor Oscar Darío Pérez para el director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol Juan Manuel Gómez para don Carlos Silva que es el director de la Comisión de Documentos Puertas Abiertas sin cita tienen allí felicidades a todos para la selección de fútbol de Itagüí se coronaron campeones desde el punto penal ante Río Negro en el Mundial de los Pueblos felicitaciones al Instituto de Cultura y Recreación de Itagüí para don Carlos Ramírez lo recuerdan ahí está con Maribel usted recuerda a Carlos Ramírez allá desde Radio Súper véanlo ahí está en sintonía bueno se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias feliz noche Dios les bendiga un abrazo para la vida hermosa y recuerde las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso no no Gracias por ver el video.